En el dashboard podemos ver cómo se distribuyen los puntajes que se le han dado a las parcelas. Hay unas pocas que pueden tener unos valores con los que podamos trabajar. Y también puedo hacer un clic a cada parcela y empezar a investigar cómo fue calculado ese puntaje que se le dio a la parcela al final. Esto nos ha parecido muy importante para justificar ciertos desarrollos que se pueden hacer en la ciudad.